Cultura ha programado una serie de novedades para los museos Cartella y Ortega Brú en su quinto aniversario. La teniente de alcalde delegada de Cultura Dolores Marchena y la coordinadora de museos Irene Aranega han presentado esta programación dirigida a todos los públicos, pero especialmente al infantil y juvenil. Irene Aranega apuntó que el nuevo horario cubre la demanda que se les ha planteado en los cuestionarios de evaluación que presentaron a los usuarios. La apertura del Museo de San Roque en horario de tarde será de 5 a 9, además del habitual de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes. También se abrirá el primer y el último fin de semana del mes de 9 a 2 con actividades de tono familiar. Simplemente incidir en el nuevo horario de apertura que viene a cubrir una demanda bastante extendida tanto en los cuestionarios de evaluación que hacemos a pie de urna de museo de la gente que va allí como por una realidad bastante demandada que es la apertura del museo en horario de tarde. Además en un horario bastante amplio de 5 a 9. Los fines de semana seguirá estando abierto el primero y el último de mes. Siempre. Y en esas fechas se intentarán hacer siempre actividades de tono familiar. Según Dolores Marchena, su objetivo es difundir no solo la historia de San Roque, sino también el patrimonio cultural del municipio, por lo que con estas novedades quieren hacer más atractiva esta oferta. En cuanto a las actividades previstas, explicó que la cata de vinos romanos tuvo un gran éxito y van a repetirla para dar respuesta a la importante demanda. En cuanto a las recreaciones históricas, agradeció la formación complementaria que se realizará en seminarios a cargo de Irene Aranega. Va dirigida a todos los públicos, pero especialmente también al público infantil y juvenil, para continuar, como hemos hecho con la labor de estos cinco años durante el funcionamiento de ambos museos, para dar a conocer, promocionar y difundir en definitiva no solo la historia de San Roque, sino también el patrimonio cultural con el que cuenta nuestro municipio. Me acompaña para ello la responsable de museos, en este caso, que es Irene Aranega, que ha efectuado y realizado toda la programación ya con este bagaje de estos cinco años y también dándole una connotación diferente para hacer aún más atractivos, si cabe, los distintos museos de nuestro municipio y concretamente estos dos que os citaba anteriormente. Conciertos, conferencias, cata de vinos romanos, que por cierto ya tuvimos una anteriormente en el museo, y tuvo un especial éxito, ha sido muy demandado y vamos a continuarlo en esta conmemoración, en esta celebración que vamos a tener a lo largo de los próximos meses. Recreaciones históricas, con una preparación especial que la directora de museos está teniendo, a través de formación complementaria, a través de seminarios para que se desarrollen con todas las garantías dirigidas al público para el que trabajamos este proyecto y que sin duda quiero trasladarles mi felicitación por el trabajo y por ir promocionando en definitiva a través de estos seminarios y profundizando para traerlo aquí a San Roque. Proyecciones de películas, también nuevos programas didácticos, como decía anteriormente, para el sector infantil y también otra de las grandes novedades, pues la incorporación de los TICs. Me comentaba Irene y el equipo que a través también de nuevas dimensiones, de gafas de relieve virtual y que sin duda pues hacen aún más atractivas las actividades. Así que todo ello se suma a un nuevo horario que además acompañando ya con el tiempo pues se hace aún más atractivo y que da la oportunidad que además de las visitas guiadas que se llevan a cabo por la propia Delegación de Turismo se complementa por parte del servicio que presta en este caso la Delegación de Cultura a través de los museos.